Desde el primer día me impactó un montón, o sea, vi que la ayuda era real, eso me pareció muy importante, porque claro, no es lo mismo venir y decir, jo, vienes aquí, ofreces tu ayuda, ofreces tu tiempo, pero no sirve para nada, y encima molestas, y entonces en ese caso no habría continuado, pero es que desde el primer día vi la necesidad estricta de estar aquí. Y lo que había sido casi una ilusión se convirtió en una convicción y en algo que debía estar aquí, o sea, yo moralmente siento que debía estar prestando ayuda a estas mujeres que estaban totalmente abandonadas y solas. La oportunidad de que de repente un sábado viniendo aquí, levantándome pronto en la mañana, calzado, probablemente con exámenes lunes o tal, pues probablemente la oportunidad de saber que si vengo aquí y doy un poquito de mí, puede ser que le abra una puerta a una persona que realmente necesitaba ver una salida, una situación, una respuesta a un problema, y poder ser capaz de dársela, o sea, poder ser capaz de, de alguna manera, con lo poco que soy y lo poco que puedo ofrecer, darle algo que sé que luego a lo mejor una persona puede agradecer el resto de su vida. O sea, sin más, es que es tan brutal el ver que de repente por darle la información o decirle si se puede o decirle si tú necesitas estos recursos los hay, el cambio que puede experimentar una persona, la luz que de repente le puede llegar es tan fuerte y tan superior a todo lo que hago, a todos los estudios, a todos los trabajos, a todo lo que hay en mi vida, pero tan grande, porque estamos hablando de la posibilidad de que una vida venga al mundo, que eso es lo que realmente me hace venir. Tengo un rescate que le tengo muchísimo cariño y cuando, bueno, a veces que mata un montón venir aquí a las 6, a las 8 de la mañana, un sábado, que es horrible, pero, no sé, a ese niño yo le tengo, le llevo mi corazón y es que es, no sé, a mí me llena entera y pensar en ello, a mí, vamos, me derriba. Y gracias a Dios hemos tenido, pues, muchísima suerte en que hemos podido ayudar a muchas chicas, que con que solo hubiese sido una, a mí ya me habría valido la pena todos estos 6 años, pero hemos tenido la suerte de poder ver nacer a muchos niños y ver salir adelante a muchas madres y ninguna de ellas se arrepentió nunca. Si no hubiese sido por ellos yo, bueno, nunca hubiese venido a rescates porque sí que yo tenía como el interés dentro, pero es verdad que, bueno, la importancia de al final juntarse con buena gente y gente muy especial que te ayuda a ser mejor. Y entonces, bueno, pues ellos fueron un poco por los que empecé a venir aquí y a seguir adelante con todo esto que ha sido una aventura súper loca, porque lo que dice Jaime al final generalizar es muy peligroso, sobre todo en el tema de las madres, cada una tiene su caso único y especial y en esta vida tan loca en la que hemos creado, que solo vamos corriendo, que todo es súper extraño, todo es hacer cosas y hacer cosas y al final los más pequeños se pasan por encima, la propia sociedad, o sea, nos olvidamos de ellos. Cada vida merece absolutamente todo el esfuerzo humano posible para sacarla adelante, porque cada vida es única, especial e irrepetible. Cada madre que viene aquí tiene una situación y un caso único y no, muchas veces es un caso que ha quedado de una manera descartado por la sociedad, que ha quedado abandonado, que aquellas cosas que necesitaba para ser madre, porque muchas quieren ser madre, no se les ha brindado la oportunidad de tenerla, ni siquiera se les ha brindado la oportunidad de conocer posibles medios o ayudas para sacar esa vida que llevan dentro adelante. Nos gustaría que fuese en otro lugar, si hubiera otro mecanismo, si el gobierno hubiese diseñado una forma de que hubiese un paso previo antes de venir a una clínica abortista para poder hablar, para conocer opciones, nosotros no estaríamos aquí, tampoco es cómodo para nosotros en tres minutos que tenemos frenar a alguien y decirle, oye, perdona, ¿vienes a la clínica? ¿podemos echarte una mano? No es cómodo, ni siquiera, o sea, es mucho más fácil, oye, nos tomamos un café y hablamos de las cosas, que qué tal te va la vida, qué tal me va a mí y ya vemos qué podemos hacer o no. Pero claro, estar aquí es la última barrera porque no hay otro sitio donde estar, no hay otra forma de ofrecer ayuda y es una ayuda que yo creo que debería ser obligatoria para cualquier persona que estuviese dudando. Un trato súper agradable, súper familiar, súper majos. A día de hoy me siguen preguntando por mi bebé, que qué tal estoy, que si necesito algo, lo que sea. A día de hoy, súper feliz, mi niño tiene un año y cinco meses y no me arrepiento para nada de haberlo tenido.